Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos a transmitir en vivo. Tomás me dice que escriba acá, pero no me da la opción de escribir. Va hijada, quiero que va hijada entre. Bueno, estamos hoy aquí para terminar nuestra maratón de juguetes sexuales. Hola Meluna, esas también, la próxima va con Meluna. Maratón de juguetes sexuales y la de hoy la llamé erotismo y placer. Vamos a invitarla a Marian de Va hijada. Estos días me vieron haciendo recorrida por los negocios sexuales con hombres. Y hoy invité a una mujer para que desde el lugar de mujer ella nos explique. ¡Oh, está con su bulbita! Y yo tengo la mirada que no sé dónde está. Mirá. Tenemos la bulbita. Vamos a hacer saluditos de bulbitas. Acá estamos. Hola, las chicas de Meluna que están mirando. Miren qué tenemos acá. Tenemos nuestra bulbita. Necesito que te acerques más al teléfono porque la voz, yo no te escucho. Ellas sí te escuchan, yo no te escucho. No sé por qué me pasa que no puedo poner el auricular. Voy a buscar mis auriculares para escucharte mejor. Conversaciones de vulva. Anda contando, yo ya vengo. Chicas, a ver, ¿ustedes me escuchan? Ay, qué bueno. Bueno, yo soy Andy. Soy la dueña de Va hijada, que es una lencería, corsetería, autor. Todo lo que son juguetes para adultos, cosmética erótica y un montón de cosas más. El más de San Isidro. Esto es Televisión en Vivo, se llama. Entonces, a ver si te escucho mejor así. Yo les cuento a las chicas que estoy haciendo unas experiencias que Tomás me hace hacer. Hola, ahí te escucho mejor. Sí, te escucho, pero me voy a quedar sin batería. Me hace hacer Tomás estas experiencias de grabar a la par que te estoy hablando y se me va el sonido. No entiendo muy bien. Bueno, como verán, estamos acá las chicas con las vulvas y con los lentes de colores, ¿no? Estamos muy... ¿Qué hay que poner? Si no, les quiero mostrar, miren cuánto tiempo... Les voy a mostrar con algo que empecé hace... Yo empecé hace 12 años con el tema de los juguetes. Y después empecé con esto de la lencería. Empecé con todos los tupper sex. Lleva con mi valija todas las reuniones. Esa época yo la conozco. Esa época hace más de 12 años, porque con Sandra nos conocemos hace muchísimos años. Y bueno... Pero vos sos más joven que yo. Aclará que sos mucho más joven que yo. Uno es el espíritu como somos. Exacto. Divinas. Niños o niñas, como decís vos, que a mí me cuesta todavía, que llevamos dentro. Me parece que es fundamental. Les quiero mostrar algo muy vintage, chicas. Miren hace 12 años que era lo top, que se lo llevaron a Susana Jiménez en un momento. Miren. Miren lo que era... Bueno, ese es un vibrador re vintage. Mirá, con la cola. Divino. Divino. Bueno, pobrecito está. Pero me encanta guardarlo de recuerdo. Era pila. Bueno, pero sabés que está bueno. Está bueno tener para ver la evolución que ha tenido el juguete erótico. Tener esto era como... Aparte venía todo en su pie, que ahora obviamente no está lustrado. Sí. Mirá vos. Una reliquia, podemos decir. Es la reliquia para que vean el tiempo que hacía. Igual siempre trabajé con todos los juguetes importados. Eso. Bueno, estamos recorriendo acá con mi audiencia que me vienen siguiendo estos días. Estamos haciendo una recorrida de jugueterías, ¿no? Para que la gente, más que nada, le pierda el... A ver, estuvimos con hombres. En el caso tuyo es diferente. Les cuento que no ahora porque está cerrado el local, pero Marian tiene un local divino, divino, que se llama Bahijada, que después lo pueden buscar. Y tiene una lencería espectacular en la planta baja y arriba al lugar de la juguetería. Y ella trabaja mucho con juguetes importados y con cosas muy topísimas. Por eso la dejamos así como cierre de esta recorrida erótica que hemos hecho durante esta semana. Y te pregunto lo que le preguntaba al resto de tus compañeros también. ¿Cómo ves esto de la cuarentena? ¿Se vende más? ¿Se vende menos? Sí, se vende más. Está un poco frenado por el tema de que yo no soy un gran distribuidor o mayorista, como son la mayoría, que yo vi a los hombres que vos estuviste entre estos días. Lo que sucede en Bahijada somos como, este es un espacio, yo lo considero así, un espacio para la mujer, es un espacio para las parejas, somos como, digamos, una gran familia y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta generar una cosa de intimidad. Sí, me gusta que se genere ese ambiente, que venga la clienta, el cliente, o vienen muchas parejas, o solamente vienen hombres. Ese es mi público. No sé porque no tengo otro público, pero bueno, es el que viene acá. Y me gusta generar ese espacio, ese espacio de intimidad, que cada una me pueda contar qué le gusta, qué está buscando, qué necesita. O sea, que entonces lo que sucedió es que las chicas están todas encuarentenadas, me mandan muchos WhatsApp y me piden cosas, por suerte, por suerte todo lo que es la lencería, yo tengo un permiso, porque todos los que somos textiles, entonces las chicas sin lencería no se quedaron, y si a alguna les interesa, chicas, lo que es lencería, pueden visitar mi página. ¿Cuál es la página? Decinos la página. No, porque no trabajo con página, trabajo con Instagram. Ya me di cuenta que la página no, es... Ah, perfecto. Es la página, es donde estamos transmitiendo ahora. Y a ver, mostrame algo así de lencería topísimo, que vos me digas, a ver, qué es lo que más les gusta a las chicas, qué tipo de producto me recomendarías para la cuarentena. Te voy a mostrar lo que yo diseñé, que es este, como, qué sé yo, fue el furor, y estoy encantada de esto, mirá. Miren lo que es, chicas. Esto es todo. Ah. Con un triángulo. ¿Qué material es eso? Cada una de estas, esto es acero quirúrgico, estaba en baño para que sea antialérgico, ¿sí? Cada una de estas arandelitas, lo voy a sacar de acá, así se los puedo mostrar mejor. Está engarzada. ¿Cómo se pone eso? Mirá lo que es esto. Mirá. Cada una de estas está engarzada una por una, sin que rastro. Un trabajo muy, muy artesanal, ¿viste? Esto no es que lo podés mandar a un taller y que te hagan por mil, ¿por qué no? Porque son personas que pura y exclusivamente se dedican a esto, queda perfecto. Y eso no lastima nada. No, no, es fundamental. Todo siempre está aprobado por la dueña. Muy bien, eso me encantó. Eso me encantó. No vende nada si no está aprobado. A mí eso de no... Perfecto. Me encantó, me encantó. Y decime, Mariam, vos que como mujer... Ah, divina, la tanguita divina. Mira, que es la bombachita, el higuito dental. Divina. Esa es como lo que es topísimo. La topísima. A hacer guerreras. Escúchame, ¿y eso es muy caro? Sí, es un poco caro por todo lo que te digo, que no lo puedo hacer en producción de... Tengo que mandar de hacer, ponele, de 30 a 40. Estamos hablando de unos 6.000 pesos. Bueno, perdón, perdón. Pero ayer estuvimos escuchando que los muchachos vendían juguetes por 8.000, 9.000. Así que, si estamos hablando de 6.000 pesos, un proponerle en serie de esas. ¿Cuánto sale un corpiño? No, un corpiño, escúchame, en cualquier lado, en las marcas que no le vamos a hacer, pero que son masificadas, las bombachas están 1.000 pesos. Yo no podía creer. Entonces, yo que vendo en serie de autor, digo, bueno, la verdad que las vendo baratas. Igual siempre a mis clientas les hago precios, siempre porque vienen acá y arrasan. Y no hay problema. Aparte, todas las que vengan y nombrándote a vos van a tener... Consultorio Magirena tienen un descuento. Muy bien, chicas, anote. Bueno, mostranos más, lencería, quiero ver más. Mirá. ¿Qué más tenés? Es un poco justo. Ah, no, eso es una... Divino. También. Mirálo, es el corpiño. Hermoso. La bombachita. Y esto es ganchito por ganchito, no sé si lo ven, que lo van desprendiendo. Y es para tener abajo de la ropa y cuando la chica o el chico te va sacando el vestidito, ves, tenés sexo con la ropa interpuesta porque se prende todo, uno por uno. Y le pone ese toque, ese toque de erotismo y de búsqueda del momento de la intimidad, ¿no? Yo soy muy detallista, me gusta que sean, mirálos, esto es todo en caje francés. Hermoso. Acá mirá también, la bombachita es así, tuc, y te la sacan. ¡Uh! Espectacular. Bueno, tiene que venir con un instructivo. Tiene que venir con un instructivo. Dos minutos, es rapidísimo. Tomás me dice, hay un hombre que está diciendo buenísimo ese. A ver otro, otro, queremos otro. Claro, siempre, porque aparte yo voy, acá las chicas siempre se van con todas las instrucciones anotadas porque le enseño cómo tienen que, este, cómo ponértelo, cuándo ponérselo, cómo se... Claro. Es como un mini taller que vamos dando. Me encanta. Y antes de la cuarentena los hacía, pero bueno, esto nos mató. Hice uno para fin de año, que fue un éxito. Hice otro para el día de las camaradas, que fue genial. Y bueno, ahora... Contémosles que vos ahí en el local tenés un lugar divino para poder hacer estas actividades de talleres presenciales. Y con todo el material ahí para poder ver, tocar. Porque un poco la idea de este recorrido también es que se animen a acercarse a los locales para poder ver el material, tocarlo, ir conociendo todo lo que necesiten. Acá estamos en el medio de las lomas. Estoy muy cerquita, para las que no se ubican, de lo que es autopista. Ahí está Márquez. Márquez o los metros. Muy cerquita. Hay un servicio comercial. Ahí está yo. Tengo estacionamiento propio. Las recibimos con un champancito, un café. Eso siempre. Sí, depende. Bueno, a ver, más. Queremos ver más. Queremos ver más. Voy a mostrar una bombacha que traje, las que traigo ahí afuera. ¿Ves esto? Oh, y esa perla. Por Dios. Yo siempre les digo a las chicas el secretito para usarlas. Esto es, obviamente, te fichas una cena, o ahora que no nos podemos ir, estás, lo esperás a tu chico, te vestís como para salir, porque no hay que perder eso. Vos te vestís con una pollerita, con un vestidito, y le llevas al señor la mano a ese lugar. ¿Entendés? Entonces, ahí, es encender el tema. No es para, mirá lo que tengo puesto. No. O, te pusiste el camisolín, o sea, se van al baño, y cuando esto se levante, que podamos volver al baño, al boliche, chicas, lo llevan en la cartera, porque, a ver, yo hago lo mismo que les cuento, lo hago yo. Se van, lo llevan en la cartera, se ponen esto, y les llevan a la manito, están volviendo, listo, fiesta segura. Es muy divertido. Porque hay como un mito popular, no sé si es un mito o una realidad, vamos a ver la audiencia masculina que dice, que por ahí el hombre no se fija tanto en esos detalles, y muchas veces por ahí vos te pones toda esa lencería, eso y va directamente al grano, y ni pasó por la lencería. Vos lo tenés que ir llevando. Es eso. Cualquiera, ninguno se va a resistir al sorprenderse con lo que vos tenés puesto. Si vos de repente hiciste así, no, que vos tenés una camisa, te la vas desprendiendo, y él está viendo que hay algo con ganchitos, o tengo también otros conjuntos abiertos, o, da un segundito, porque acá voy a mostrar. Muestre, muestre, muestre. Vamos que vamos levantando temperatura. Hoy es viernes, chicas, así que vayan pensando. ¿Cuál es esta? Esta, de Ale de Musa, que bueno, es divina, también hace unas cosas, porque yo trabajo con muchas emprendedoras. Mirá, esta es abierta, es para tener sexo con esta puesta. Mirá. La ropa puesta. Genial. Está bueno tener sexo con la ropa puesta, porque te da toda una... Fica, si alguien inventan, escaleras, ascensores, terrazas, auto, garage. Le estamos dando letra, demasiada letra. No, eso a mí es lo que me apasiona, ¿entendés? No es solo vender, a mí me encanta tipo, porque a veces cuesta un poco. Vamos a ver un paro. Les voy a mostrar ahora, lo sabía otros, mirá. Este sería el portal. Ah, portaligas, portaligas. Muy erótico el portaligas, muy erótico. Y lo bueno es que ya ahora, si no se usa con medias. La que quiere medias, buenísimo, yo traigo muchas medias de acuera, que tienen una cinta espectacular, que se quedan agarradas, pero estas vienen ya con una liga, ¿entendés? Viene el conjunto, pero esta no está, y la brochás a esa liga, a un elástico, ¿entendés? Ah, mira, te olvidás la media. Claro, te iba, para el verano te morís. Claro, sí, ¿y eso cómo se pone? Ah, acá tenés el corpillito. Divino, divain. ¿Ves? Buenísimo. Con el corpillito. Este, después, bueno, qué sé yo, traigo muchas... Hay algo que siempre, hay algo que siempre yo les comento, mientras tanto yo voy mechando cuestiones que tienen que ver, porque dicen, bueno, ¿qué hace una, una sexóloga hablando de todas estas cosas? Siempre uno trata de levantar, hay algo de la respuesta sexual, que muchas veces cuando consultan que no tienen ganas, están aburridas, no tienen deseo, una consulta muy frecuente de las mujeres, sobre todo después de una pareja de larga data, o de estar siempre haciendo lo mismo, empiezan a tener pérdida del deseo sexual. Y entonces, una de las, el motor más importante, la gasolina que necesita la respuesta sexual para ponerse en funcionamiento, es el erotismo. El erotismo se va cargando con estas cuestiones de familia, fantasía, y de ir imaginándose escenarios, por eso, esto que nos cuenta Marian, ¿no? De ir preparando una escena, ¿no? Aunque estemos ahora en cuarentena, vos podés tener tu conjunto, terminaron de cenar, bueno, hacer una, una suerte de, de una salida, como vos decís, salimos a tomar un café, y te vas al living a tomar un café, y tenés puesta esa bombachita, y vas, no se resiste nadie, chicas. Algo de lo que es la comestica erótica, que es una pavada, pero que siguen cantando. Miren esta velita, ¿sí? Divina. Ustedes, ojalá se pudiera transmitir lo que es el olor, es un olor exquisito, frutos rojos, ustedes la encienden, dejás que se derrita toda, mientras abriste el champán, y te hacen la previa, en algún mimito, que se yo, dejás, se derrite todo, entonces lo que vas a hacer, después, está hecha aceite de base de soja, no es parafina, como la vela del candelabro, elabro, entonces, o ustedes la pagan. Es comestible, se puede comer, porque es cosmética erótica. Entonces, se agarrás y jugás, se la tirás todo el pecho, a tu chica, chico, chique, él te la tira a vos, y esto se transforma en un aceite que es divino, para hacer masajes, y como resbalan los cuerpos, no quedás tipo con la vela, no, no es vela, está buenísimo, porque lo podés lamer, es calentito, y está bárbaro, es divertido, y ahí, una muy buena receta, tomen nota, una muy buena receta, para, una cosa muy sencilla, barata, económica, que es una muy buena receta, para levantar el erotismo, porque esto, vuelvo a repetir, en este momento, es ideal, para estas, estas épocas de cuarentena. Siempre decís, el tema de la previa, las mujeres necesitamos mucha previa, no somos, como vos hablabas, otro día con unos adolescentes, que es el, del sal, vamos, el tuc tuc, no, pin pum pan, dicen ellos, el pin pum pan, ¿entendés? Y las chicas tienen, mira, fue cambiando muchísimo, te puedo contar, de estos 12 años del local, de lo que eran las clientas, que arrancaban de 35 años, para arriba, bueno, ahora son las chicas de 20 y pico, que ya vienen a buscar, su juguete, o, su lencería, y el regalo más lindo, es que las traen mis clientas, las traen las mamás, ¿entendés? Las mamás, divina, divina, acá están preguntando, están preguntando, que eso es ideal para el sexting, para todo, chicas, para lo que ustedes quieran, porque, ¿sabéis lo que más me gusta? Que se animen, y que creen sus propias fantasías, y no porque se me dicen, ¿cómo es? A ver, dale. Espérate a ver si hay algunos comentarios, bueno, comentarios hacia nosotras, divinas, juguetonas, bueno, y hablando de juguetes, ¿tenés algún top 10 para recomendar? ¿Qué juguete nos recomendarías? Tengo, tengo lo que hoy por hoy, este, piden todas, y es, bueno, vamos a empezar, pues, es el, miren lo que es, el amiguito, el pingüito, es el famoso pingüino, sí, estábamos esperando el pingüino, porque hasta ahora no nos lo habían mostrado, ayer pedían las chicas, pingüino, pingüino, es como, es un, acá está, y les voy a contar, yo siempre les digo que este, este juguete es mi nuevo novio, Sandra se ríe, me nombran todos los viejos, consiguió novio, Mariam, encontré novio, encontré novio, duerme conmigo, esto no es un succionador de clítoris, estos son los famosos. Podés explicar, por favor, por favor, una mujer que explique, cómo funcionan los estimuladores de clítoris, por favor, una mujer, escuchen bien, esto está genial, porque, estimula el clítoris, por ondas de presión de aire, no es un succionador, los succionadores, a mí como mujer, particularmente, no me gustan, me parecen agresivos, entonces, yo los probaba, al solo ponerle ahí, lo que me provocaba, a mí no me gustaba, cuando lo vendo, le digo, yo no lo probé, pero, y otras, es que lo que hace, son ondas de presión de aire, lo que uno va a hacer, se lo va a poner bien en el clítoris, va a separar los largos, bueno, para eso tenemos, para la pulva, pulita, este es nuestro clítoris, y como Sandra les predicó, que sigue por acá adentro, y tiene cualquier cantidad, de 8000 terminaciones nerviosas, Sandra puede ser, millones, es el templo erótico del placer, es la entrada sagrada del placer, lo van a colocar así, ahí, y es increíble, porque, ondas, 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 y empieza a provocar, unos orgasmos, tan intensos, y una oleada de, oleada de orgasmos, uno tras otro, bueno, y es muy rápido, yo te digo que, no sé, creo que se los recomendaría, a todas las mujeres, que por ahí, les cuesta, alcanzar el orgasmo, porque mismo, si vos estás siendo penetrada, vos podés tener, tu juguete, en el clítoris, y alcanzar el orgasmo, entonces, me parece, una recontra buena opción, tenemos este, y realmente, y no produce, de molestia, ni esto que vos decís, porque a veces dicen, succionador de críticos, y se imaginan una chupeteada, porque los que les conté, no es un succionador, yo no vendo succionadores, porque no es lo que me gusta, después, van a, otro, modelo es este, esto es el, esto es a gusto de consumidor, porque todos provocan lo mismo, entonces, vamos a apagar, este, ven, ese es el que, el que vimos ayer, sí, el Satifier famoso, el Satifier, porque está el Pro 1, Pro 2, el Pingüini, también me encanta, cualquiera, estos están barbos, porque son sumergibles, entonces, vos tenés, hablando de lo sumergible, porque ahí, los hombres explicaron otras cosas, decime, se pueden poner abajo, soportan la presión, por ejemplo, de la bañera, o del jacuzzi, mira, en una bañera se puede, ahora si vos te vas, me vas a decir que te vas a ir a la pileta de natación, a la piscina, mejor, no, yo te diría que no, te la van, no, no, porque acá muchas me lo preguntan, el cloro, este, mata juguete, estos son todos, muy buena, muy buena, sí, si ustedes quieren, les gusta, nada, no tienen problema, en la pileta de natación, salgan de la pileta, salgan de la piscina, y lo hacen afuera, ok, si casa, aprendimos, no se van a quejar, estamos aprendiendo unos detalles, impresionantes, cloro mata juguete, eso es fundamental, paren, agua caliente, como decías, servir los juguetes, Sandra, ¿qué te pasa cuando preguntás esas cosas? Bueno, pero hay gente que lo, hay que aclarar todo, Marian, porque la gente no sabe, y después, ¿no te pasa a vos que por ahí vienen con el juguete que se rompió, le pasó algo, y tiene que ver con el mal uso del juguete? No va ni con vaselina, no va, no va con alcohol, por favor el alcohol lo ingieren en las manos, no en el juguete, el juguete lo vamos a lavar con agua, ¿sí? Lo lavamos con agua. Agua y jabón. Son muy obses con agua y jabón. Te voy a hacer una consulta, así de, ¿viste los jabones íntimos para las mujeres? Sí. ¿Podemos lavar el juguete? Yo diría que para lavarlo, son jabones de pH neutro, en general son jabones de pH neutro, hay uno solo nuevo, que estoy preparando el video, se los vengo anunciando, unos productos nuevos de higiene íntima, que están geniales, y hay uno que tiene el pH más bajo, pH de 3,8, no sé si yo le pondría alguna sustancia que tenga un pH diferente al pH neutro, yo preferiría que se laven con agua y jabón. El jabón para mí, vos viste que antes el jabón blanco era jabón blanco, ahora el jabón blanco viene con tantas cosas, que por eso tampoco es como que confío mucho en el jabón. Yo sí, tipo, es con agua. Acá tengo una amiga, tengo una amiga, escúchame, tengo una amiga que dice que se pueden poner en el lava-vajilla. Una amiga ginecóloga que dice que se pueden lavar en el lava-vajilla. No, bueno, está bárbaro porque está jugando a favor nuestro, voy a vender los juguetes como locos, o sea que así juguete, dale chica, no. Porque el detergente, claro, el detergente los deteriora, supongo. No, el lava-vajilla sale a una temperatura, agua hirviendo, es peor que hervirlos, que ya meterlos en el horno. Yo te diría que no, ni siquiera habrá probado esta chica. Mirá. Bueno, no sé, dice. ¿Ese? Ah, otro estimulador. Este es otro Satifier. Son todos los Satifiers, todos los estimuladores de clítoris. Todos tienen la misma función. Este es otro. Te voy a mostrar que nadie, que este me encanta. Queremos novedades, queremos novedades. Sí, los quiero mostrar todos. Mirá lo que es esto. Ahora, porque como están todos cerrados, ahora les cuento, me puse a importar yo, y lo que está por llegar, va a ser increíble. Tenemos que hacer otro vivo para mostrarlo. Pero vamos a ver si, podemos hacerlo desde el local, sería buenísimo. Este es otro Satifier, pero este es el Pro 3. Este. ¿Qué diferencia tiene con el 2? La verdad que no le sacás esta boquita que tiene acá, esta la sacás así, lo lavas, y punto. Sí. Nada más. Pero esto es igual, estos dos vibran, aparte de estimulación. ¿Qué sé yo? Lo que te gusta, parece una joya, no me digan. Es una cosa. Eso lo podés llevar en la cartera, siempre digo esos juguetes como el que mostraste antes, no pesan, no ocupan espacio, son discretos, viste, cualquiera que lo ve dice, ¡ay, trajo el mouse! Bueno, Karen, que ahora lo tengo por acá, ya te lo voy a mostrar, acá está. Yo mientras miro las preguntas, que miro las preguntas mientras, ah, dicen, después, che, antes de terminar, dicen que quieren ver el vibrador vintage. Sí, mira. Espérate, espera, espera que saco esto, que si no, no te veo. Pingui, ¿por qué no me dejas sacar? Buah, yo soy un desastre con esto. ¿Qué me hiciste? No, quiero sacar el comentario del vibrador vintage. Bueno, a ver, muéstrame ese. Mirá lo que es esto, ¿qué es esto? Por arriba. ¿Parece que es un juguete esto? No. No. Parece una pera, ¿qué es eso? Un fruto, parece. Ah, Gabriel los Anteocos, mirá, ¿cómo la pera? Una concha. No. Es una, un bivalvo, un bivalvo. No, es otro de los Satisfyer. Esto es para acá. Ah, mirá, pero viene en un packaging. Mira, sí, esta es la tapita, vos lo tirás a la cajera, ¿entendés? Como una polvera. Están viendo este comentario de acá, que no lo puedo bajar, ¿cómo hago para sacar este comentario de acá? Chicas, expliquen, tienen un par de... Chicas, ¿cómo hago para sacar esto? Preguntas. Bajo acá, Tomás, ¿cómo hago para sacar esto? Ahí se los estoy mostrando. Desactivar preguntas. Listo. Romina, precios, precios, piden precios las chicas. Bueno, quiero que escuchen el ruido que hace. Ahí sabés que te escucho... ¿Por qué te escucho mejor ahí? Ahí te acerco. Y no sé, quizás me tenga que meter... Ahí, ahí está. Ahí se escucha mejor. Ok. Porque si no, no puedo cargar el teléfono. No puedo hacer todo, chicas. No puedo ver juguetes, erotizarlas, cargar el teléfono, escuchar la maria. Ahí, ahí, ahí estás perfecto. Dale. Miren, es, no es nada ruidoso, porque esto imagínense que después va a estar así, adentro, apoyado en el clítoris, chicas. Nada, miren, vamos a hacerlo con la... ¿Para qué tengo vulva? ¿Para qué? Dos, te consigo. Ah, ¿Para qué tenés vulva? Tal cual. ¿Para qué tengo vulva? Ahí está, miren. Les voy a mostrar así. ¿Se escucha algo? No se escucha nada. No se escucha nada. Nada. Divino. Divino. Agua. Vamos a hacerle propaganda a las chicas de la vulva, las que quieran la vulva, porque yo soy muy solidaria con las chicas. Las que les gustó nuestras vulvas son de Puente Lunar. Después... Tienda Puente Lunar. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver. Igual eso parecía, te digo, un molusco bivalvo, ¿eh? Un molusco bivalvo. Me encanta lo... Me encanta tu fantasía. Me encanta tu fantasía. es increíble. Después, a ver, más juguetes, quiero ver más juguetes. Estos productos, los Satisfyer, vamos a decir la verdad, son muy caros. Es la verdad. Es un producto que está en el mercado y son caros. La verdad que son caros. ¿Precios más o menos? Y precios más o menos que arrancan en los 9.000 pesos. Es así. Son caros. Son caros. Pero los buenos juguetes son caros. ¿Y cuánto tiene? ¿Qué viabilidad, qué duración tiene un juguete como esos? Bien, cuidado. Estamos probando, pregúntamelo en uno o dos años. Pero yo creo... Ah, recién ahora salió. Sí, es un juguete nuevo. Pero, mirá. mostrame. Te voy a mostrar la típica que vos preguntabas, las balitas. Miren. Cantan las balas. Amo las balas. Esta. Ya. Y es recargable. No saben lo que vibra. Esto es power. Vamos a decir una cosa. Yo que pertenezco a la generación anterior, al Satifier, y conozco las balas, son muy estimulantes. Y pueden, yo la verdad que lo uso mucho en terapia sexual, cuando tengo alguna dificultad, alguna mujer con dificultades para tener el orgasmo, generalmente utilizo las balas. Son económicas, son mucho más baratas que el Satifier. Y tienen una efectividad, no me digas que no, son geniales. No, obvio. Esto, lo apoyás. Aparte, siempre digo, chicas, aprovechen cuando uno va a invertir, y la bala no es solamente para el clítoris, la bala a cualquier zona erógena. Hasta para jugar, siempre dicen, pero ¿cómo hago con mi pareja? Chicas, pezones, tronco del pene, suelo pélvico, tanto el hombre como la mujer, tenemos las mismas cantidades, terminaciones nerviosas en nuestro suelo pélvico. Entonces, jugar, jugar con el otro, la previa, la que yo siempre digo, no pierdan la previa. Esta es una bala, pero es recargable, que eso es lo bueno que tiene. ¿Entendés? ¿Qué significa recargarte? ¿Juador Puerto USB tiene? Tiene pila, lo recargás, lo entufás, ¿entendés? Y lo pones en la computadora a cargar. Acuérdense que se pone en la computadora, no directamente en el cargador. Todos los juguetes que vendo son recargables. Después está este, que yo lo amo también, para el que no le gusta. Estoy costando mucho. Y silicona, estas son, todo es silicona, premium, silicona, hasta medicinal, digamos. Miren. Sí. Eso, bueno, las que estuvieron, las que me están siguiendo, eso es el equivalente al que ayer veíamos como masajeador intravaginal, que a su vez se puede dirigir a la zona de la cara anterior de la vagina, donde se dice que está el punto G. ¿Cómo se llama ese, María? No, esto es estimulador de clítoris, o, mira lo que es la punta. Pero se puede poner adentro de la vagina también. Obviamente. Esto es adentro de la vagina y vienen otros, ya te lo muestro. Mirá, con la punta, bien para el punto G. Perfecto. Y esos, ¿qué precio tienen? Cuatro menos. Estos están en 5 mil. Bueno, pero es la silicona esa suavecita divina. Recargables, estamos hablando de recargables, tienen un montón de funciones de vibración, lo podés dejar fijo, tienen como 11 formas de vibrar. Perfecto. Decime, entonces, estamos hablando de orgasmo, estamos hablando de masajeador intravaginal, y, ¿tenés algo para entrenar piso pélvico? ¿Bolas chinas? ¿Algo de eso? ¿Cómo, cómo? Entrenamiento de piso pélvico. Algo como, bueno, ¿Viste? Es que yo trabajo con una marca que la mayoría ya no trabaja, pero acá me lo viven mucho, que son tipo vedette, pero lo vamos a mostrar ya que tenemos, aunque no sean accesibles, mirá lo que es esto. Es como un lápiz labial. Eso es una delicadeza total. Claro, en un momento, chicas, cuando el dos no era esta locura, se podían vender. Ahora que muchos siguen, mirá, lo enchufás así, tuqui, y ese es nuestro estimulador de clítoris. ¿Sí? También, pero esos son importantes. Son migradores. Estos son los Lelo. Lelo es lo más, es la marca que más me gusta. Lelo, pero imposible. Olvidar. Eso es, ¿no? Es una locura, pero es una, pero, es una locura, pero me gusta, por lo menos, que están ahí, que lo vean, que lo conozcan, o que sacan, hablando de otro juguete, para sexo anal, ¿qué tenés? Para sexo anal, tengo uno que está genial, que ya te lo voy a mostrar, dame un segundito, que lo tengo por acá, mirá, los voy a abrir, que no debería, que no debería, porque, pero bueno, para mostrar, este está bárbaro, esto sale muchísimo, hay que hacerle un, mientras tanto, le vamos contando, las que van entrando, que estamos hablando con Marian, de Baijada, y estamos dándole, el toque femenino, erótico, a nuestra recorrida, por las jugueterías sexuales, ¿no? Y estamos viendo, qué le pasa a una mujer, ah, mira, qué interesante, bueno, contanos, cómo se usa eso. Está bárbaro, primero y principal, todo lo que es anal, tiene que tener tope, porque el útero expulsa, el esfínter, al contrario, contrae, entonces, si no, te mete para adentro, mete para adentro, y terminamos de una guardia, y no es muy divertido, entonces, este es el tope, y este vibra también, ¿sí? Y también es recargable, los ritmos, y ves que está genial, porque si ustedes lo ven, es como el dedo, como el ancho de un dedo, entonces, es uno de los que más, más se vende. Para poder dilatar, porque siempre aclaramos, que cuando se va a introducir, algo en el ano, hay que dilatarlo lentamente, para que no se produjan desgarros, porque el esfínter anal, es mucho más rígido, que la separación, de los músculos de la barra. No es para el rapidito, el sexo anal, el sexo anal, hay que tener, muy buena previa, un muy buen lubricante, un muy buen lubricante, un buen, o buena para tener, del otro lado, eso es fundamental. Tiene que estar muy, volviendo al título, de la charla de hoy, ¿no? Erotismo y placer, si no estoy muy erotizada, y no estáis muy motivada, no hay nada, no, porque duele, se lleva una mala experiencia, después no quieren tener, más sexo, con nadie, se están perdiendo, un mundo espectacular, y una cosa de placer absoluta, muchos por, no por miedo, y lo fundamental acá, es la relajación, vos creo que sos, la sexo, la relajación, y buscar una figura, que uno, entendés, lo pueda manejar, consensuar, y de cómo. Siempre, eso lo recalcamos siempre, siempre consensuar, consensuar siempre todo, todo, vale todo lo que sea, pero consensuado, después les quiero mostrar este, si no tienen estos topecitos, así anales, para empezar, ven, y hay uno muy, este es algo muy divertido, perdón, pero me toco el andá, miren este chicas, este lo traje de afuera, mirá, me va a decir esto, el pompón, que es una enema parece, parece una pera, es tope, escuche, te voy a regalar uno saludo, te voy a regalar, pero es una pera de mima, no, esto es el tope, y es un pompón de conejo, es como este, mirá, ah, es como el vintage, volver a mostrar el vintage, pero, no se ve, divino, no, está envuelto, parecía una pera de goma, porque esto no, o sea, yo trato de no sacarlos, mostrales, mostrales el vintage, otra vez, que querían ver el, el, acá, acá, el vintage, chicas, esto se iba con unas pilas, las cuatro, no sé, cómo se llaman, miren la cola, espectacular, espectacular, y decime una cosa, ahora que estamos hablando de lo consensuado, y de los cuidados, una, bueno, nosotros siempre me van a escuchar, recomendar, en cualquier relación, independientemente del contacto que sea, usar las barreras de protección, ¿no? Preservativos, si hay un pen en el medio, y las barreras de látex, ¿tenés barreras de látex? ¿Qué, qué, qué nos podés? Una mujer no puede no tener barreras de látex. Bueno, te cuento que yo, como viajo mucho, traigo mucho, me gusta probar cosas nuevas, traer cosas que no estén en otros sex shops, y que piden mucho, pero, ¿sabés qué yo? Acá está, mira, esto es, que son barreras de protección, yo sabía que no me podías, chicas, por favor, fíjense, un momento, pero, bueno, no se puede abrir, pero, no, no, no se lleve, se está cortando, la verdad que no las piden, ¿eh? No, no, está ahí, está archivada, ¿me estás escuchando? no te escucho, no te escucho para nada, no, ¿cortamos? corta, 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 Gracias.